¿Cómo se dicta la carrera de la Ciencia Política y la Ciencia Política? No son carreras masivas, no es el caso de abogacía, por ejemplo. La otra característica que tienen es que tienen demanda, sobre todo en los grandes centros urbanos. Y eso se reflejaba en nuestra matrícula, que teníamos una mayoría de estudiantes de Sociología en la ciudad de Córdoba. Y hay una tercera razón, que era la ausencia de oferta pública. De esas carreras había, sí, alguna oferta privada, en el caso de Ciencia Política, pero no había oferta pública ni de la licenciatura en Sociología, ni Desarrollo Local y Regional. Ese fue un argumento decisivo al momento de tomar la decisión. Es decir, éramos la posibilidad de que la universidad pública esté en la ciudad de Córdoba. Claramente, en la ciudad de Córdoba había una necesidad, una fuerte demanda en ese sentido, que se ha venido no solamente sosteniendo, sino incrementando. Incrementando, es decir, todos los años nosotros tenemos más matriculación. Otro aspecto ha sido la buena recepción que ha tenido la universidad en Córdoba, porque nunca está uno exento de dudas. Particularmente, el rector, bueno, ahora secretario, le dio mucha importancia a la cuestión de la inserción institucional de Villa María en Córdoba capital. Eso se reflejó ya a través de convenios que se han establecido, convenios marcos, que después de estos convenios se traducen en acciones concretas de capacitación, de pasantías, instancias, digamos, inclusive de práctica profesional. Ahora, en lo cultural, me parece que lo más destacable hasta ahora ha sido la instalación de la librería, de la librería de la Universidad Nacional de Villa María, y ahí en la sede, donde nosotros exhibimos la producción de la editorial de nuestra universidad. Pero no solamente eso, sino que justamente es la única librería en la ciudad de Córdoba donde uno puede conseguir toda la producción de las universidades nacionales. Eso ha generado, digamos, un impacto muy positivo. Es decir, hoy el estudiante cordobés tiene acceso a toda la producción de las editoriales de las universidades nacionales, que de otra manera no hay manera que lleguen al estudiantado.